Espero que ahora que convirtió mi casa en un depósito de drogas esté satisfecho y no se meta más con Enrique. A ver, Malicia, ya te dije que solamente fue una prueba. Tu puerta te viene, a tu noviecito no le va a pasar nada. Malicia, te estamos esperando en el bar. ¿En esta calle de zorra es que nadie cierra la puerta con llave? ¿Por qué entras sin avisar, ah? Es mi hija, Johnny, no se preocupe yo. Estoy seguro que ya se vas, ¿verdad? Pues yo venía a decirle a Alicia que estamos todas reunidas planeando la despedida de soltera de Sara. Buenísimo, buenísimo. Ellos me estaban ayudando con el televisor, la antena, pues porque si no, no puedo ver la novela. Sí. Yo a usted lo he visto en el bar. Yo, yo creo que, que, pues que deberíamos ir, ¿no? Hasta con las chicas. Ellos se pueden quedar arreglando esto aquí. Y bueno, sí, seguramente lo he visto en el bar. Uno a veces tiene clientes que le gustan más, le caen mejor que otros, pero aquí lo importante son las chicas. ¿No vino a llevarme? Camine. Quedan en su casa, señores. Inés ya me puso al tanto de todo. ¿Cómo pasó la noche? Bien, doctor. Doctor, ahora, si me disculpa, yo tengo que irme. La cocina del hotel está sola. Pero eso es por poco tiempo, Olga. Cuando yo salga de aquí, yo vuelvo a ser el jefe. Hasta luego, doctor. Y dármese de paciencia. No te puedes quejar, amigo. Olga pasó toda la noche cuidándote como si fuera una enfermera particular. Muy eficiente y... Y muy bella, ¿no te parece? Sí, claro. Disculpa la tardanza, Francisco. Pero el médico ya está con Rigoberto y yo enseguida voy a atender la cocina. No. Quiero que te quedes con ella. Está llorando. ¿Volvieron a pelear? No. Ella no quiere hablar conmigo. ¿Era, patrón? ¿Cómo? ¿Que Flor llegó al juzgado a acompañar a Rafael? Ah, un momento. ¿Ah, sí? Se besaron delante del juez. Pero ellos siguen ahí en la comisaría. Que me llamen lo que se quieren, pero yo te quiero esperar. Flor. A mí sí me importa lo que te pase, tú tienes que salir adelante. Sí, sí, te espero o no es mi decisión. Además, todavía no te han dado ninguna sentencia, ¿no? No han comenzado un juicio. ¿Cierto, mamá? Se acabó el tiempo, Rieta. Hay que regresar a Arcelda. Vamos, 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 vamos. Bueno, ¿cómo vamos a planificar la fiesta de Sara si Flor no está? Bueno, piruetas, yo creo que Amanda tampoco tiene cabeza para esto. Es mejor que lo hagan ustedes. Pero tú callar. Tenemos la fiesta encima. Bueno, ustedes digan nomás qué hay que hacer y yo me apunto. Oye, pero cambien las caras, por favor. A ver, es la despedida de Sara. Se casa la grande, hay que celebrar, hay que estar contenta. Piru, no te puedes negar a ser nuestro más aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando contigo y Alicia? Nada. A mí no me vas a engañar. Yo sé que tuviste problemas con ella. Donde me entere que estás volviendo a lo mismo, le voy a contar todo a mi hermana. No, 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 no. ¿Pero por qué siempre piensan que estoy haciendo algo malo? Porque toda la vida has hecho algo malo. Pero uno puede cambiar. ¿Quién era el tipo con el que estaban? Ah, no, no. Era un tipo que estaba acosando a Malicia y yo lo único que hice fue ayudarla a quitárselo de encima. ¿Ustedes creen que mi hermana está para esto? Para decir un bacanal en frente de ella. No, 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 no. Excelentísimo señor alcalde. Nosotros le podemos explicar. Pero, Mariana. No te preocupes. Ellos solamente estaban bromeando. Una broma de mal gusto. Por eso quiero que se vaya conmigo. No, no te la puedes llevar. No, no lo vamos a permitir, ¿verdad? No. Yo hago lo que quiero. Ustedes no tienen derecho a refutar. ¿O sí? No se la puede llevar si ella no quiere. ¿Perdad? No, Alicia. ¿Ah? Yo sí quiero. Yo creo que estoy mejor al lado de mi hermano. Es verdad. Bueno, yo creo que cada una de ustedes se quiere ir para la casa. Las veo. Que te vaya bien. Gracias, Correcaminos. Chao. Cuida. Gracias. Chao, Rocío. Cuídate. Adiós, Fedeo. Chao. Cuídate, ¿no? Gracias. No, no, no. Haceme la acerque a mi hermano. No, no, no. Yo le tengo a esto. Gracias, piruetas. Eh, déjame que voy a ir al cuarto por la maleta. Espérame aquí. Perdón. Es lo más increíble que he visto en toda mi carrera. Que la misma mujer que te acusó, ahora llore por ti. Yo sé que es difícil entender la relación que llevo con Flor. Pero necesito que la protejas. El único que requiere mis servicios eres tú. Te aseguro que ella también. Seguramente mis enemigos van a tratar de hacerle daño. Ahorita que está toda sola. ¿Hay alguien en particular que te haga pensar eso? De verdad no entiendo cómo Rocío pudo irse con semejante desgraciado. Bueno, ya lo dijo. Es su hermano. Sí. Pero también su verdugo y su carcelero. O se te olvida que la encerró en un manicomio. Mariano se llevó a Rocío otra vez. No pudimos hacer nada. Ni siquiera se dejó dar un beso. Yo intenté ayudarla, pero ella misma dijo que se quería ir con él. ¿No será de pronto que Mariano Guerrero ya se dio cuenta de que en esta calle están pasando cosas muy raras? Por acá, Rocío. No, no. Cuando quieras, Mariano. Qué bien que venga conmigo. ¿Qué significa esto, Rocío? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.